Gol de Quilmes, rematando el encuentro como quería que acaba de finalizar. Lo hizo el Chirola Romero, Unión 0, Quilmes 3 y ya no hay tiempo para más. Ganó Quilmes en Santa Fe frente a Unión. El último, la contra con un equipo ya vencido. Un equipo que en el segundo tiempo, el de Unión, mereció por lo menos algún gol. Sobre todo por lo que hizo Licio. Pero Quilmes aprovechó una de las tantas contras que tuvo para cerrar la historia.